Dicen las autoridades que la operación Falcón continúa y de hecho se han seguido realizando acciones puntuales en Santiago, pero no nos vamos a llamar a engaño. El premio gordo ya cayó y es el exdiputado y hoy digamos, bueno, también exdirigente o director de comunidad digna, el señor Juan Maldonado Castro, a quien se le acusa de pertenecer a una gran red que tenía que ver con la venta, el tráfico de sustancias ilícitas. Este hombre estaba en Punta Cana y aquí estoy citando las revelaciones más bien que hizo el colega Pedro Jiménez en El Sol de la Tarde antes de pasar a nuestro análisis. Pedro Jiménez revela que el hombre estaba en Punta Cana junto al famoso W que también fue apresado. Él tenía conexiones internas que le revelaron que estaba en marcha un operativo y que él era uno de los objetivos del mismo. Es ahí cuando el individuo prende el bombillo y se le ocurre la idea de llamar a su amigo Héctor Félix, que es diputado en ejercicio, para que lo vaya a buscar a Punta Cana. Aquí el tema de la bola se cae porque usted le da una bola a una persona que está quedada, pero usted no le va a dar una bola a un amigo o familiar yéndolo a buscar a un lugar donde él está residiendo, en este caso una villa en Punta Cana y desde ahí lo traslada hacia la ciudad, pero en el camino le informan que hay un retén en las Américas. Entonces deciden tomar el atajo para irse por la carretera mella, pero de todas formas allí son atrapados. ¿Y por qué las autoridades logran dar con ellos tan fácilmente? Y aquí viene el dato revelador, porque le tenían el teléfono intervenido y no solo podían escuchar las llamadas, sino que tenían conocimiento del desplazamiento de Juan Maldonado Castro y su amigo el famoso W. Ellos estaban en el vehículo de su amigo el diputado Héctor Félix, lo cual significa que al menos al diputado no lo podían apresar, pero aún así también se lo llevaron, aunque luego lo dejaron en libertad y se quedaron con W y con Juan Maldonado Castro. Dicho esto, tenemos tres caminos que recorrer. El primero, de cara a Héctor Félix, es el más simple de todos. Fue un amigo que fue a buscar a otro amigo a un lugar X para hacerle un favor. Eso es lo lineal. Lo segundo es que Juan Maldonado Castro llama al amigo a sabiendas de que estando en un vehículo de un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, el tema de apresarlo se haría más difícil, por no decir imposible. Entonces, por alguna razón que desconocemos nosotros, Héctor Félix Félix decide ayudar a su amigo, pero al mismo tiempo corriendo el riesgo de meterse en tremendo lío. Y la tercera opción es que, y esta es delicada, vamos a manejarla a modo de conjetura. La tercera opción es que Héctor Félix no fue a buscar a su amigo. Héctor Félix fue más bien a buscar a un socio de negocios. ¿Qué negocios? ¿Cuál es la naturaleza de los mismos? Bueno, ya Juan Maldonado Castro está en manos de las autoridades y en función a lo que él diga y a lo que ellos investiguen y descubran sabrán qué tipo de negocios. Pero, y ese es ya el análisis, este caso del diputado Héctor Félix tiene que abrir las puertas de manera definitiva para que la sociedad dominicana comience a cuestionar el tema de la famosa inmunidad parlamentaria. Voy a hacerme el idiota, el estúpido, y no voy a, digamos, a cuestionar para qué funciona eso en términos legales. Pero de lo que sí no tengo duda es que la inmunidad parlamentaria es todo un elemento seductor para delinquir. Y aún más, es un elemento que induce a personas que están, digamos, en X o tales negocios para nada pulcros a que se involucren en la política, a que sean diputados y senadores en aras de obtener esa misma inmunidad parlamentaria que al menos por cuatro u ocho años, si se reeligen, les garantiza que pueden operar al margen de la ley sin ningún problema. La misma clase media que asumió la lucha del cuatro por ciento, la misma clase media que se fue a la plaza de la bandera, tiene ahora que empoderarse también de ese tema y luchar para que se elimine un elemento jurídico, oigan esto, un elemento jurídico y constitucional que lo único que hace es ser un aliciente para que ocurran dos cosas. Para que gente que no quiere respetar la ley y que ya vive al margen de la misma, se involucre en la política. Y para que elementos que nunca han delinquido, una vez sabiendo que tienen esa inmunidad parlamentaria, comiencen a hacerlo. En pocas palabras, esa inmunidad no es más que un caldo de cultivo para hacer que crezca y florezca aún más cualquier tipo de negocio putrefacto y maloliente que se dé en los cuellos, en las esferas del cuello blanco. Me gusta esa frase. Cualquier negocio que se dé en la esfera del cuello blanco. Vamos a iniciar también una lucha para pedir que se elimine la inmunidad parlamentaria en República Dominicana. Tomando como base este caso a este diputado no se le pudo hacer absolutamente nada. Bueno, no es que uno esté de acuerdo con medidas a priori, pero el tema de la inmunidad parlamentaria es sin duda un digamos un chaleco antibalas para todo aquel que quiere que quiere hacer las cosas mal hechas y contar con protección. Oigan qué paradoja. Protección de la ley. Cuando entras a una farmacia Medicare GBC, entras a la farmacia de los dominicanos. ¿Y por qué razón? Porque todos los medicamentos allí tienen un 20% de descuento. Esto es una gran noticia para ti, saludable también para tus bolsillos. Farmacia Medicare GBC, la farmacia de los dominicanos. Nadie te consigue un ticket aéreo a un precio más económico que ViajaTours. Nadie te consigue un circuito de estadía hotelera a un precio más competitivo que ViajaTours. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Esto es una primicia, pero vamos a pasar de inmediato al análisis. La revelación es que se está allanando el camino para un pacto de caballeros en el partido de la liberación dominicana. En donde si Francisco Domínguez Brito termina siendo el candidato presidencial, Abel Martínez de manera ipsofacta sería su candidato vicepresidencial. Y si resulta que el hoy alcalde termina siendo el candidato presidencial, pues entonces Francisco Domínguez Brito sería su candidato vicepresidencial. Este acuerdo buscaría dos cosas. Número uno, que se evite las típicas rencillas, resentimientos y divisiones que quedan entre los grupos que representan a cada candidato cuando se establece quién es el ganador. Es típico, es cultural en nuestros partidos que siempre queda una masa rezagada que no quiere colaborar con el bando ganador. Y al PLD le conviene ir compacto y unido. Y procurando eso, lo que se estaría propiciando es que, bueno, si él es el candidato presidencial y fulano es el candidato vicepresidencial, pues entonces el equipo de él tiene que trabajar con nosotros sí o sí. Pero también se está buscando algo quizás un poco más allá. Y es acorralar de manera definitiva a Danilo Medina. Porque quizás Francisco Domínguez Brito y su grupo no pueda contra él solo. Y lo mismo se podría decir de Abel Martínez. Pero si se unen ambos, entonces la cosa se le pone más difícil a Danilo Medina. Pero con esta jugada también ambos, muy importante esto, estarían evitando que Danilo Medina los comprometa. De manera que para tener el apoyo de él, el endoso del liderazgo y los recursos económicos, tengan que aceptar un candidato vicepresidencial del danilismo. O sea, que al final del día son tres cosas las que se estarían tratando de solucionar con este pacto de caballeros entre Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Para que el que quede en segundo lugar se comprometa sí o sí a ser el candidato vicepresidencial de quien quede en primero. Me parece, si me preguntan a título personal, que esta sería una jugada brillante, inteligente, por parte de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Además, uno nunca sabe lo que puede pasar en la política dominicana. Y esta jugada también podría eliminar de cuajo la remota posibilidad, porque lo sabemos, remota pero posible, de que Danilo Medina quede rehabilitado para que sea nueva vez candidato presidencial en el PLD, o precandidato más bien. Si ellos se unen desde ahora y cuadran eso, aún así Danilo Medina pueda correr como candidato, cosa que obviamente tendría un 1% de probabilidad, pero aún está en el tapete el tema de si el presidente Luis Abinader se va a transar con eso, cosa que no sabemos. Pero que Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito se comprometan a ese nivel, si finalmente dan el paso y aceptan esta propuesta que viene, digamos, de un sector externo a ambos grupos. Si aceptan esta propuesta, se la están poniendo literalmente en China a Danilo Medina, para que incluso saque cabeza con un candidato que no sea uno de ellos dos, porque esa es otra cuestión que tenemos que analizar. Si finalmente Danilo Medina sale con su propio candidato, no creo que corra muy fácil si Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito, a pesar de estar divididos, ya se comprometen a que el que quede segundo será el candidato vicepresidencial del otro. Le trancan el juego por todos los lados a Danilo Medina y es por eso que nosotros entendemos que sería una jugada, sin lugar a dudas, brillante. Gracias.